Estas nunca faltan en mis viajes, estas las tengo desde el principio de mi carrera, desde el primer día, entonces la dinámica es esa, como que han viajado conmigo a todos los lugares que he ido, a todos los países y en las tarimas más importantes en las que me he trepado, pues ellas también han estado y es como que bien simbólicas para mí, son las que siempre viajan conmigo.